Hola estudiante, docente y graduado de Unimagdalena. Votar en las elecciones 2023 es muy fácil. Aquí te enseño cuatro pasos sencillos. Primero, ingresa a la página eleccionesunimagdalena.udea.edu.co. Segundo, ingresa tu número de identificación y tu contraseña. Selecciona la casilla No soy un robot y haz clic en Autenticar. Al acceder encontrarás en la parte superior todos los órganos en los que podrás votar. Tercero, haz clic en el botón aquí en cada órgano habilitado para ti y verás sus respectivos candidatos. Cuarto, elige a tu candidato favorito, ingresa tu clave, haz clic en Votar y listo. Recuerda que tu voto cuenta.